Y nos quedan un par de minutos solamente, Francisco Javier. ¿Para dónde cree que va este tema? ¿Cómo va a decantar estas revelaciones? Hoy día, por ejemplo, el senador Chadwick ha señalado desde el punto netamente judicial que por primera vez ve una disposición y una esperanza de que se logre algo desde el punto de vista judicial. Pero esto tiene un componente judicial y un componente político muy fuerte también. Yo creo que el judicial pasa por el hecho de que probablemente Hernández Norambuena quiere venir y ser procesado en Chile. Es difícil estar en la cárcel en el Brasil. El Brasil es un sistema muy cerrado, muy duro, muy exigente y naturalmente quiere estar en su país. El trámite judicial debiera orientarse hacia allá, me da la impresión, con la información nueva. Y en lo político creo que el tema de fondo debiera ser una especie de revisión de la transición. De esta transición que fortalece los centros y deja los extremos vacíos y abandonados, de uno y otro lado. Aquellos que recurrieron a la violencia en razón de sus ideas políticas, de sus ideales y sus valores. Aquellos que se mancharon las manos de sangre de uno y otro lado. Pero no todos han pasado por los tribunales acá, no todos. Más un sector que otro. Y probablemente el país va a tener que mirarse a sí mismo y pensar que cada vez que ha habido conflictos de naturaleza en la historia hay que mirar a todos, no a una parte. No es fácil, sí, porque se ha pensado más que nada que este tema como que muera por inanición, sencillamente. Por el paso del tiempo, por el término de las generaciones. Yo personalmente solo encuentro una irresponsabilidad. Si uno piensa que en determinados sectores de la sociedad chilena, la querella en Chohiguiniste y Carrarinos todavía está vigente. Si uno piensa que todavía de la guerra del 91, 1891, queda gente que se declara balmacadista o antibalmacadista. Si los conflictos no se cierran bien, pasan muchas generaciones, no una sola, con los problemas pendientes. Y yo creo que es sano, así como lo ha hecho el mundo, en temas mucho más graves de los que ocurrieron en Chile, infinitamente más graves. Por ejemplo, el tema del holocausto en Europa, la relación alemán-israel, en fin. Que son temas gravísimos. Lo que ha pasado, cómo se ha resuelto el tema en Irlanda. En fin, son temas que nos aleccionan sobre que debiéramos ir un poquito más allá. Francisco, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación aquí en CNN Chile. Gracias por la invitación. Y a ustedes también, por habernos acompañado en esta media hora informativa. No se vaya, volvemos de inmediato ya con nuestro formato de CNN Prime.